Mientras estamos atorados, podríamos buscar la carrapata, ¿no cree? Vuelva a encender el ascensor. Un minuto, cariño. La tropina se acaba. Inyéctela otra vez. Es solo temporal. Temporal está bien, no estamos empapelando la pared. Hay que subir y administrarle norepinefrina. ¿No era penicilina? ¿Aún cree que los síntomas no están conectados? Debemos cuidar su corazón, ¿o podría...? Levantas por la mañana, tu pintura se descascara, tus cortinas no están y el agua está hirviendo. ¿De qué problema te encargas primero? ¡Caus! De ninguno, el edificio arde en llamas. Si le tratamos, los síntomas mueres. Si encontramos la causa, vive. La carrapata es un goteo intravenoso de veneno. Si lo desconectamos, se recuperará. Es mi última tropina. Durará tres meses.